¿Qué pasa, Leroyes? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos de vuelta en Minecraft y... bueno... Llorad con nosotros. Llorad con nosotros, hermanos, porque toca la parte de construir la zona de encantamientos. No esperéis que vaya a ser la zona de encantamientos más bonita del mundo. O sea, esperaos algo anodino, insípido, insulso. Ano, di, no. Y era anodijo. Hostias, coño. ¡Coño! A ver, hostia, necesito cobblestone. Me cago en... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué te antojado? ¿Dejaste cobblestone aquí en... no? Hostia, pues necesito cobblestone. Sí, me la has pedido hace un momento. Espera que te doy. Ah, tienes tour, ¿verdad? Dame... ¿Dónde estás? ¿Abajo? No, no. Hay un enderman por aquí, ¿vale? Vale. ¿Por qué no tapamos todo? Me he iluminado por aquí a muerte. Está todo tapado. O sea, entrar aquí no entran. No te preocupes. Toma, Nacho, cobblestone. Toma, 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 toma. La zona de encantamientos chinchetín. La zona de encantamientos chinchetín. Eso, eso, si quiero que quieras. Usa todo. Hazla por aquí. Ojo que hay un zombie ahí, ¿eh? Buah, estoy el inventario en el mierda, tío. Aquí no está iluminado esto, ¿eh? Ojo. Coño. Que quiero limpiar esto un poco de madera, tío. ¿Oyes al enderman? No. ¡Hostias! ¿Qué pasa? Que se me ha quitado la cobblestone de donde estaba Bueno, pues más o menos, ¿eh? ¡Ah! ¡Hostia! Eh, voy a poner aquí un... Slap ¡Cucu! Vale, Tonachín, estoy iluminando todo lo que pueda muerte por aquí A ver, hacha Estoy intentando salir de aquí, me cago en la leche, que no puedo, tío Esto es una zona de huida por aquí, joder Escucha, la zona de cantereto la voy a hacer aquí mismo, ¿eh? No verme mucho más lejos Hazla, espérate Eh, justo debajo de... Atiende No, porque estoy escuchando el esqueleto, ah, porque está aquí mismo A ver, chinchetín Un buen sitio para hacerla sería aquí Sí, sí, aquí, 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 no, no, lo estoy haciendo ahora mismo El hueco este Aquí, 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 no te vayas más lejos, está aquí Ya, ya, pero es que estoy tapando esto No, lo he tapado yo ya, eso Bueno, lo he tapado también por aquí y ya está, eso Aquí la zona de encantamientos, perfecto, tío Perfecto, 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 perfecto Es que va a ser, ponernos a matar, girarnos, encantar Matar, girar, encantar y así Vale, voy a terminar de tapar todo esto de aquí Bueno, ya está hecho Vale, que esto no te creas tú Que no te creas tú que esto tiene suciencia, eh A ver Los libros La trampa no está perfecta hecha, eh Ya te digo yo que no es la más eficiente que se puede llegar a construir Pero... Nos va a hacer el apaño Voy a tirar mierdas aquí que no nos sirven para nada Vale ¡Hala! ¡Coño! ¿Sabes qué me pasó una vez haciendo una trampa? El que es inútil es inútil siempre, tío Sí, el que es inútil es inútil toda la puta vida Quitando... Quitando... Las antrochas del spawner, ¿sabes? Quitando las antrochas del spawner, rompí el spawner ¡Hostia! No, 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 tonacho, por favor, eh Solo me ha pasado una vez Solo me ha pasado una vez en mi vida ¡Per favore! Si es que tenemos mil millones de cosas de todo, tío Ya caen zombies Vale Vamos a ver Voy a encantar libros, ¿vale? Escucha, yo voy a... ¿No hay peluche? Espera, espera, espera Voy a traer aquí el peluche, ¿vale? No hay peluche Y los libros Los tengo yo, los tengo yo Los libros yo, peluche no, eh ¿Cómo que no tienes peluche? Yo no tengo peluche Voy a bajar ya No me jodas, tío Bueno Voy bajando por aquí, ¿vale? No me jodas, ¿enserio? Si ¿Tú tienes peluche encima? ¿No hay arriba en el cofre? No, no, no O no, yo no lo he visto, eh A lo mejor hay Hostia, no hay, tío Putos mongolos Voy a ir la otra dirección, anda Oye, te veamos encantar un pico con... Aquí, peluche Toque de seda ¿Un pico con? Que peluche y Preston juntos, chincheto Dios mío, la profecía, la profecía No me voy a coger el peluche Madre mía, es que... O sea, que alguien grave eso, por favor Es que... Por la circunstancia Hostias Pero bueno, ¿y este cabrón? Ha salido por detrás, chaval ¿Por detrás de dónde? He matado a uno y ha salido detrás ¿Sabes? De esto de... Ah, claro, claro, claro Ten cuidado porque salen los jorepores Con la mierda de la siegue, ¿sabes? Sí, 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 sí Voy a tirar por aquí abajo A ver si encuentro más peluche, ¿vale? Vale, yo voy matando a gente aquí Dame, dame, dame Que voy encantando algo Dámelo, tan chín Voy... Encanta libros, toma Sí, 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 claro Es que voy a encantar si no Si no puedo encantar tijeras Déjala ahí en el cofre Aquí, aquí arriba De todas maneras, tío Albergo la esperanza De que el toque de seda va a salir En breve Entonces Voy a coger dos de hierro Voy a fabricar las tijeras Porque en breve La me va a poder encantar Y va a ser el yunque Que también me va a encantar Hierro, sí, sí, sí Hierro, el yunque Sí, sí, sí No sufra esto en la chín Tito chín tiene de todo Parece que esto era al revés Le voy a dejar todo Preparaíco, preparaíco, preparaíco Mira, aquí El yunque Ah, muy bien ¿Y tú qué haces aquí? ¿Zombí de mierda? Pon Hay oro ahí que no voy a coger Eh, libros Tenemos caña de azúcar Planta algo de caña de azúcar, chincheto, tío Deficiencia que haya de pluma ¿Me has oído? ¿Qué? Que plantes algo de caña de azúcar Poder uno Petición que otro proyectiles Antes de hacer mal libros O lo que sea Poder Eficiencia Voy a empezar a tirar mierdas, ¿eh? ¡Cojones! Pero bueno ¡Ah! ¿Por qué no puedo subir? ¿Qué pasa aquí? No puedo subir Vaya paquete En fin Joder, macho Mi nacha lo dejo Las tijeras Los bloques Venga Vamos a matar gente Vamos a matar gente Dios, la que se acumula aquí, tío Se acumulan muchos, ¿verdad? Perfecto Joder Ten cuidado con los que te aparezcan por detrás Mira, ves un pequeñín Menos mal, chaval Menos mal Venga, 20 Libros peluche Aspecto ígneo Eficiencia Poder Poder Y rompibilidad Empuje 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 Protección Protección de explosión Y sin ni fugos Suerte, Marina Espina 3 ¿Cuántos? ¿Cuántos libros tenemos? 12 ¿Has plantado caña de azúcar? Todavía no, ahora voy Para que vaya creciendo, ¿sabes? Espinas 1 Estoy picando sin ningún puto sentido aquí, que lo sepas Protección, afilado, eficiencia Joder Poder Que haya de pluma, que haya de pluma Bueno Pues nada Tenemos 58.000 millones de libros de encantados y ninguno vale ¿Pero la verdad que ha gastado todo? No, faltan 5 por encantar Ponte a nivel 30, al máximo No Encántalos al máximo No, lo que hago es Escucha Tú encantas al nivel mínimo Y repasas los encantamientos A ver en cuál ¿Sabes? A ver Buscando peluche, ¿eh? Ya, ya, ya No hay mucho, o sea, no hay Literalmente no hay No es que no haya mucho, es que no hay Muele enano Si pongo solo el libro Poder Que haya de pluma y que haya de pluma Protección de anteproyectiles Protección 1 Afinidad acuática Tienes que encantar un libro para que cambie el encantamiento O puedes encantar cualquier otra mierda No, no Si lo haces con libros tienes que ir Bueno, espérate Me voy a probar Porque picos podemos hacer 50.000 Por lo mejor puedes encantar un pico de piedra, ¿sabes? No, no, y escucha Y de hierro Que no, no uses hierro Usa piedra, coño No, Nacho Tenemos stacks Y stacks Y stacks De hierro Pero cuando digo stacks No lo digo de broma Cinco stacks Cuatro stacks y medio Tres stacks y medio De hierro Bueno, hermoso Más convencido Vamos a ver Vamos a hacer la prueba A ver Protección 1 Proyectiles Acuática Eficiencia, eficiencia y rompibilidad Si yo encanto el pico Y pongo el libro Si, si cambia, si Claro, tío No gastes libros Vale, pues nos quedan cuatro libros Joder, macho Has gastado un montón, ¿verdad? Eh... Nueve y seis, quince Todos Pero quedan muchos libros, tío Y va a casa de aquí arriba No, yo tengo 23 de cuero, ¿eh? Qué tontería estoy hablando Tengo 23 de cuero Planta la... ¿Quieres plantar la puta caña de azúcar de una vez? Por favor Eh, eh, tranquilito, ¿eh? Que crezca Es que... Tranquilito Tranquilito Tranquilito, ¿eh? Tranquilito Que es un HC Tontaco Te me relajas Planta ahora mismo La caña de azúcar Que no sé por qué coger No la has plantado Te relajas, Monín Que no te cuesta ningún trabajo Madre mía Cinco minutillos Cinco minutillos Dios, ay, Dios mío Vale, es que la... La cuerdecita la tenemos aquí mismo, ¿sabes? ¿La qué? La cuerda Ah, claro, claro Pues eso Que nos está esperando Te dejo que yo los pico No hay peluche, tío ¿Cuánto peluche te queda? Nada Coño ¿Qué pasa? Ahí Vamos a hacer un poquito aquí de... 24, pim, pam Unas entrochis Oh, oh Venga, vale ¿Qué? Nada, nada, nada Tú tranquilo Aunque yo diga... Oh, oh Tú no te ofusques Tú Aguanta No tengas miedo Me da miedo lo que pueda pasar, ¿sabes? No lo que hagas No, no tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo, tera chín Luz, luz Y ahora Hacemos aquí Piqui Vale, cojonudo De puta madre Oh, peluche Ojo nudo Tres, cuatro, cinco... Veintitrés más te llevo, ¿vale? Eh, ok Que picado, chaval Dios ¿Qué te pasa? Todo lo que he picado, tío Déjame... Está aquí la caña de azúcar, ¿no? Sí, tienes Bueno, tengo ya aquí Tengo mucha aquí Vale, si has plantado Perfecto Voy a encantar, ¿vale? Vale Mira si... Juego de zombies, chaval Me pongo atrás por si sale alguno Que tengo nivel 22 Que yo llegué al nivel 30, ¿sabes? Para ¿Es necesario llegar al nivel 30? Sí, ¿no? Sí, porque no Bueno Llevo nivel 23 Venga, voy a coger esto Nivel 8 tengo yo, tío Libros, peluche Protección, poder y Vayner of Arthropods Vale, escucha Haz una cosa Encantas el pico Sí O lo que sea Eficiencia 1 A nivel 1 Y que te cambie el encantamiento de los libros Y pruebas el libro Que no te cambie el encantamiento del libro Pues te vas a otro, ¿sabes? Sarnes 4 Smithes Sarnes 1 Otro pico Bueno, da igual Una pala que tengo aquí asquerosa Toma Las botas estas Encantarlas A ver que te sale A ver esto Lo he probado con otro libro A ver Un Bricking Protección Sarnes Caca Pero es que en el tercero Te puede dar toque de seda Como alternativo Yo creo Sí, sí O sea Lo pruebo Madre mía Lo que hay aquí Lo que está junto aquí ¿Sabes? Nada, es que tengo poder 3 Un Bricking 2 Y Sarnes 1 ¿Sabes? Eso es lo que me da en un libro Es que es una puta mierda Es que es asqueroso Hay un criadero De eficiencia 3 Yo creo que deberíamos Probar con nivel 30 Entonces Va a tocar Mucha Hostia Una bruja Venga, hasta luego Primo ¿Dónde estará ese? ¿Lo estás oyendo? Al... Ah, la mano ¿No lo oyes? ¿De la chin? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo vas allá abajo? Fatal Esta es la zona de encantamientos Y trampa más fea Que he visto en toda mi vida ¡Hostias! Esto es horrible, chincheto ¡Joder! ¡Qué susto, tío! Esto es horrible This is horrible Vale, voy a intentarlo ¿Tienes peluchete? Tengo 20 He dejado ahí en el... Vale, libros 4 Vale, voy a coger un libro Para la prueba Y picos A ver Oye Que cortamos esto aquí, chinchetín ¿O sea verdad tú? Que estamos con el triferado Sí, sí, sí Se me olvidado Vale, un saludete Les habéis visto los comentarios Comentad y... A seguir encantando ¡Ale! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!